La décimo segunda canción le corresponde a Antillas Holandesas. Intérprete, George Willems. Canción, Una flor en el balcón. Música, Héctor Garrido y Juan Antonio Mestre. Letra, George Willems. Arreglo, Héctor Garrido. Director, Lito Peña. Por Antillas Holandesas, George Willems. Música, Héctor Garrido. Soy un pobre robador que ha sufrido el desamor. Mi canción a tu balcón jamás nunca volverá. Y en tu ventana la flor de tristeza morirá. Así mismo muero yo, carcomido de ansiedad. Me voy y en mi alma me llevo el dolor. En mis sueños, mil noches y amor, que el reloj su final ya marcó. Tal vez, al cruzar esos mares sin sol, otros brazos tendrán mi calor. Pero a ti te dejé en mi corazón. Yo no sé si viviré con la ausencia de tu amor. O quizás una ilusión me devolverá. O quizás una ilusión me devuelva la razón. Pero si muero por ti, moriré como la flor que yo puse en tu balcón y que el tiempo marchitó. Me voy y en mi alma me llevo el dolor. En mis sueños, mil noches y amor, que el reloj su final ya marcó. Tal vez, al cruzar esos mares sin sol, otros brazos tendrán mi calor. Pero aquí te dejé el corazón. Pero aquí te dejé el corazón. Pero aquí te dejé el corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!